Música ¿Cómo mierda se hace esto? Yo quiero aprender a hacer esto WESA ¿Qué pasó? Bienvenidos a The Sandbox Un juego que me llamó muchísimo la atención Por lo pixelado Que me recuerda a mi vieja época Cuando jugaba a Piper's Please ¿Se acuerdan? Mi canal necesita un juego pixelado Así que vamos a echar una partida de Sandbox Para ver qué onda, de qué se trata todo esto Según lo que tengo entendido es jugar a ser Dios Básicamente vos sos Dios O algo por el estilo Vos sos... Esta puta madre que te parió, casi tiro el vaso Cada vez tengo más electrónica, o sea que tiro el vaso Y se van a mojar más cosas esta vez Y no quiero que se moje nada Así que te... lejitos Así que bueno, vamos a entrar No sé absolutamente nada Tutorial Y vamos a ver el tutorial Ay, míralo Ay, ay... ¿Qué supone que es Dios? El creador de todo Mira, Génesis El poder del sol Hacedor de lluvia Y sálvalo Ok Crear un universo es un trabajo duro ¿Te gustaría ayudarme a construir el resto? O sea, básicamente tenemos que construir un planeta De eso se trata el juego, ¿no? Siguiente Tengo montones de aprendices construyendo mundos y descubriendo cosas Y me gustaría asignarte algunas misiones a ti también Ah, o sea que es como Dios Que quiere que yo construya el planeta Porque él está muy... muy paja O sea, está bien El trabajo de Dios es duro Y por ahí le da paja hacer las cosas Y tiene que buscar a Daygamer Para que... Siguiente Usa este botón para elegir elementos Ponlos donde quieras Pero recuerda Dos elementos pueden reaccionar al contactar ¡Oh! Si quieres consultar cuáles son tus tareas actuales Simplemente usa este botón Y se mostrarán tus objetivos diarios Mientras aumenta tu experiencia como aprendiz Ganarás puntos mana Como recompensa por las misiones que completes Obtén utilizando mana Nuevos elementos y otras cosas Comencemos el día de uno ¿Qué te parece? Dale, empecemos de uno Aquí tienes dos tareas sencillas Crear barro y arena Crear barro Y crear arena Saltear nivel Ayuda, ok Saltear nivel Repeló todo Hay que crear barro y arena Ok Barro y arena Y también tenemos Tierra Piedra y agua Barro y arena Y ponemos tierra Y se crea barro con el agua, ¿no? Bien Acabo de crear barro ¿Qué onda? Y hay que crear arena, ¿no? Esto es barro Bueno Se supone que la arena Se crea con la erosión De la piedra ¿No? Sí, fue el colegio, chicos ¡Oh, oh, oh! La tengo re grande y peluda Arena disponible Oh, mirá Ahora puedo tirar arena Mortal Cada vez vamos desbloqueando cosas Ok Día uno completo ¡Felicidades! Te felicita Dios No, me siento Me siento como Lucifer Felicidades Has captado las bases De la interacción Entre dos elementos Pasemos al día dos Has ganado mil Mana Barro, arena Sol Ah, mirá Tengo sol Y zoom Ok Siguiente Recuerda que puedes encontrar Todas las opciones De clima, meteorológica E iluminación Presionando este botón Ok Ahora te doy Poder del sol Actívalo Y observa Lo que ocurre En el barro Y si haces zoom Descubre la flor Las flores crecerán Si hay barro cerca Y el zoom Es para acercarte O alejarte Ok Empecemos creando vida Eh, primero vamos a crear barro En el agua, ¿no? Eh, acá Y con arena Ahí era arena Pum Ok Y hay que usar el sol Ok Y el zoom Haz clic en cualquier lado Para la vista Pará Carajo Descubre la flor concluida No, no Ahí está Listo Eso era todo, eh Día 2 Bueno, esto es como el tutorial Después seguramente Me van a hacer el culo Me estoy Me está entreteniendo Bien hecho Por favor Ten en cuenta Que cuando haga zoom El universo se detendrá Has ganado mil maná Clima opción No, no se detuvo Porque me pareció Cuando descubres un elemento Puedes comprarlo Utilizando los puntos de maná Que has ganado Abre el menú de elementos Y disfruta de nuevos elementos Cada día que completes Ok Juguemos con el clima Es hora de crear una tormenta A la mierda Crea una nube Activa el sistema clima Y el agua se hará vapor Que se transforma en nubes Crea electro Si una nube es lo suficientemente Si una nube es lo suficientemente grande Se crearán rayos Usa vapor para hacerlos más grandes Ok O sea Tenemos acá sol y clima Vamos a poner clima y sol Y activamos sol No, saquemos el sol Me confundí un poco Ahora está evaporándose No, no Si, si Ponemos el sol Para que se evapore bien Y se van a crear las nubes Está lloviendo No, boludo No quiero que yo No, no Pará Pará Tranquilo Pará Ah no, que boludo No, yo pensé No me den boya Sol Sol, sol, sol Si, si, si Sol, sol, sol Muy bueno Supongo que tiene que llover Hasta que creo un rayo No, yo pensé que tenían que estar bien formaditas Primero Pero se ve que desaparecen Se quito el clima Y a ver Que puedo crear Vapor Puedo crear vapor Ah Ah Ya puedo crear más nubes Con razón Yo digo Voy a estar 200 años esperando Bien Electricidad Carajo Y ahora Lo acabo de desbloquear ¿No? ¿Cómo me la chota Todos? Electricidad Soy como un Pikachu Interesante Claro Claro, como Cuando se va juntando entre A montones Se van cambiando de color Y empieza a llover A ver Voy a sacar el sol A ver que pasa No pasó una mierda Bueno, igual el día ya está completado Buen trabajo Las grandes nubes generan rayos Bueno Vapor Electro Electro Y temperatura Opción Una vez Perdí una galaxia Una galaxia Dios La puta madre Que no te pase con esta Entera Que Que desastre Que cagada Perdí una galaxia Este es el botón mundo Acá podés controlar Las Creaciones ¿Has visto eso? Hemos hecho un pequeño desastre Aprendamos como controlar Y limpiar tu universo Yo no hice nada Vos Vos hiciste moco Guarda tu universo Entra en la sección mundo Y guarda tu creación Reinicia el universo Para la sección mundo Y carga un universo Ok Temperatura Ah, mira Normal Clima Sol Interesante Opciones copadas Pero acá es donde hay que ir Esto es como para guardar ¿No? Si Lo que yo hice hasta ahora Que se guarde Por ejemplo Yo agarro Agarro Pongo esta piedra Y quiero poner Unas piedras acá Y yo quiero Que estas piedras Se me guarden Si Y si boludo Y Le ponemos una descripción Este mundo está re loco Intro Listo Ok ¿Cuál era la siguiente tarea? Reinicia el universo No Mi universo No Reinicio Si Ah Eso fue difícil Tanto amor Que le tenía Este universo No había hecho En la puta mierda Un poco de piedra Estirón Y Cargar El sin título 1 Cargar ¿Has visto eso? Hemos hecho un pequeño desastre Aprendemos como controlar Y limpiar tu universo Yo no hice nada Chavo Me estás Me estás mintiendo Carga cualquier universo Ok Pero Pero si lo hice este ¿Por qué me sale que no? Ahí está Ahí está Y más maná Hoy me siento destru... A la mierda Hoy me siento destru... Tiramos un meteorito Oye Es un bonito bosque Prueba el botón de temperatura A ver qué ocurre Crea fuego Crea petróleo Y quema petróleo Aumente la temperatura Los árboles quemados Dejarán de caer cenizas al suelo Pon algo de presión sobre ella Y usa Fuego en el petróleo Y mira Che Pero qué destructivo De mierda Forro Aumentemos temperatura Máxima Y Pongamos sol ¿No? Caluroso Y clima Muy caliente Ok Ahora está disponible el fuego Y qué onda Con la ceniza Hay que poner presión Presión en las cenizas Presión ¿Qué tiramos? Vamos a verlas Ajá Ok Supongo que es algo climático Ok Agua Ah había que hacerles click nomás A ver Pero Qué puta mierda Había que hacerles click Aprieta presión sobre él Yo digo presión Presión atmosférica Presión no sé No Hacele click Y Ahora mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me cago en Cago en Ah 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 Tampoco fue la gran destrucción ¿Eh? ¿Qué tenemos ahora? Petróleo Petróleo Ah Tenemos petróleo Fuego Si Y día 5 Completado Ahora me siento un poco culpable Si las pelotas Pero bueno Podemos cultivar nuevos bosques Cuando queramos ¿Verdad? Y gané 1100 De maná Y ahora una cosa Que me llamó la atención Acá en el mío principal Esto que dice Galería Y crea A ver Vamos a ver Galería En teoría Galería Que lo que What? Son cosas que hace la gente ¿En serio? Mira, mira, mira Ah Nyan Cat Jaja Ah Espera, espera Vamos al principio Al principio No Chabón A ver ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Quiero verlo Quiero cargarlo Ah Mira, mira Claro Soy como Pixel Arts ¿Puedo cargar el Pixel Arts? Es la puto ¿Puedo cargar? Mira A ver A ver A ver Cargar A ver Cargar Es Mario Uh, encima con la sombrita Esta pedorra El fondo Que un quilombo Hacerla Le saco una foto Se ve que con imaginación Podés hacer monstruosidades Pero quiero ver los mundos top ¿Qué es lo más piola De lo más piola De lo más piola Calificación 5-3 5-3 5-3 Yo, yo Como mierda Se hace esto Yo quiero aprender Hacer esto A ver Siguiente Lol A ver esta Máquinas Máquinas Arcade Que bien hecha Que está Hay que estar el pedo Los nuevos A ver Boludeces Hacían A lo random Son boludeces Que yo haría Oh, mira Este Ah, cierto Que había un coso Que decía Dinosaurios Había un modo Interesante Este está bloqueado Los dinosaurios También lo tenían bloqueado Hay que hacer primero El tutorial Para desbloquear Todo esto Pero está piola Che Pará, pará, pará Que yo Quiero crear mi mundo Cerramos el video Con No No, no Pará, pará No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aparezco, aparezco, aparezco? Nooo. Nooo. No, 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 no. Y nos vemos en la próxima, gente. Se cuidan.